Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con 100 días para enamorarnos, la primera temporada del capítulo 36 que se llama Sin el pan y sin la torta. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que están bebiendo a ver cómo le van a decir a Luis y cómo le van a decir a Jimena y todas las cosas, no sé qué. Entonces Plutarco y Emiliano le dicen a Luis por teléfono que le tiene que decir a Jimena que le tiene que hablar y entonces Plutarco le dice a Constanza, no te preocupes que Luis le va a decir, Luis dice yo le voy a decir hoy seguro y no sé qué. Entonces bueno, resulta que Jimena está muy contenta porque se habían resuelto las cosas cuando Constanza la llama para tratar de advertirle, de acalmarla y eso. Bueno, Jimena que te quiero decir una cosa, no, 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 ella ni la deja hablar y le dice, no, porque yo no tengo la culpa de que mis 100 días se hayan arreglado en 24 horas y los tuyos sigan ahí y así todo este problema, no sé qué. Entonces de hecho hasta le tranca y entonces resulta que Luis me viene y le dice, no, pero es que yo quiero que te digas que sepas que los 100 días de nosotros siguen en pie. ¿Cómo que siguen en pie? Y le dice, sí, no sé qué y tal. Entonces se quiere ir, ella no sabe ni qué decirle, no, que lo podemos arreglar, no sé qué y tal. Bueno, si te vas, no vuelvas y tal. Y se va efectivamente. Estaba Max que se estaba sintiendo mal por cosas que había comido, no sé qué, se iba a hacer un toque y todo, pero después entonces le avisan a Remedios de que lo van a dejar en casa de Jimena porque se estaba sintiendo tan mal que estaba vomitando y eso que no podía hacer el toque. Entonces lo dejan ahí y de hecho primero el papá de Remedios lo está cuidando, pero después él también se tiene que ir y entonces Jimena lo cuida y le hace sopa de pollo y no sé qué y toda la cosa y esto. Y entonces se ve a Luis que llega a la casa de la otra de Aurora y no está ni la esposa ni el hijo y él encuentra una nota que dice que ya que se fueron, que ya no los van a volver a ver nunca y que se prepare, que busque un buen abogado porque lo va a demandar, no sé qué, con todo. Entonces Luis se devuelve y Jimena le dice, pero ¿por qué tú volviste? No sé qué y tal. Ahí estaba Max y ella se estaba sintiendo mejor y entonces Jimena le había preguntado, ¿tú cuando estabas ahí delirando dijiste algo así de que Luis tenía otra mujer? Ah, tú sabes, estabas delirando y eso. Y entonces le dice Luis de que no, es que yo te quería decir algo pero no te quería preocupar, no sé qué. Después del accidente ellos me hicieron unos exámenes y detectaron que tenía una cosa, una masa en el cerebro. Dice, ¿qué? No puede ser. No me digas que estás desahuciado, una cosa así y tal. Y entonces, bueno, tienen que hacer más exámenes, tienen que revisar, ya te voy a traer algo y tal. Entonces cuando le va a traer algo Max le dice, pero yo no puedo seguir mintiendo así, no sé qué, dime, yo le voy a decir. Y entonces le dice, bueno, no, si no, entonces te vas, ya te vas a ir. Y entonces de hecho efectivamente Max dice que se va a ir, la otra le dice que hasta le lave el plato y tal. Bueno, un rollo. Resulta que meten a constanza de que tiene que ir a cuidar, a hacer de chaperona de los muchachos en la fiesta que van a tener de los noventas. Y entonces ya, bueno, si va a ir y no sé qué. Entonces cuando Plutaco escucha eso le dice, ah, pero podemos hacer una cita, podemos ir allá, puedo hablar con Emiliano y vamos allá también los cuatro y tal. Ah, bueno, yo he pensado ir con Remedios, así que bueno, sí, sí, está bien, podemos hacer algo divertido y tal. Ah, que bueno, empiezan a buscar la ropa, todos están Emiliano y Remedios por un lado y Constanza y Plutaco por el otro. Y buscando las ropas y todos emocionados, de los más contentos y tal. De hecho se ve a Plutaco y a Constanza vestidos Ike de los noventas, que la verdad que se ve como un poco antes, pero bueno. Con la ropa que ellos tenían y entonces están besando y toda la cosa y eso. Entonces viene Plutaco, dice que va a ir al baño, deja el celular ahí, se va para el baño y la otra está demasiado contenta. Y viene y le manda un mensaje al argentino con el que habla, que es Plutaco. Y le manda un mensaje, ah, que aunque no lo creas, no sé qué, volví con mi ex y tal. Y entonces se oye, tiri, 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 ahí en el celular de él. Entonces le manda otro mensaje, tiri, tiri, otra vez. Y cuando se va a acercar al celular, llega él y entonces le dice, no me digas que tú eres Marcelo, el argentino. No sé qué, él se queda ahí pasmado y ahí se queda el capítulo. ¿Qué tal? Ay, otra vez van a pelear. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno. A Ale entonces le está remedio, le empezó a decir hijo. Y ella está como que de acuerdo con que le diga hijo en vez de hija. Este Dani le pregunta varias veces que cómo está. Entonces ella dice, ah, no, pero tampoco es que estoy enferma, para que me estés preguntando cómo estoy todas las veces. Dice, acaso quieres ir a mi próxima. Le dice, porque es que te lo pregunto porque me preocupo por ti. Y entonces le dice, bueno, quieres ir a mi próxima cita con el, con la, con la psicóloga y cosas esas. Y le dice, ah, en serio, sí, claro. Y dice, no, vale, claro que no era en serio. Y tal, ah, bueno, perdón. Y entonces le hablan con Lucía para ver si él puede ser el que haga los mix en la, en la fiesta y tal. Y entonces le dice que va a ver qué va a hacer, qué va, qué puede hacer y tal, para ver si, si convence de que vaya Mariana y tal. Bueno, Mariana y él se besan y ella dice que él besa muy bien, pero que no quiere nada ahorita y tal. Porque de verdad la cosa con ella fue muy fuerte, no sabemos qué fue lo que pasó, pero en Austin le pasó algo muy fuerte con el exnovio. Y entonces no quiere nada con nadie y tal, bueno. Pero él igual sigue insistiendo, bueno, cambió bastante después de la otra, pero bueno. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.